Actualidad, Actualidad CUT Edgar Mojica, segundo vicepresidente de la Central, habla en esta emisión de Actualidad CUT El próximo 26 de mayo, en todo el territorio colombiano, la Central Monetaria de Trabajadores CUT va a realizar su proceso electoral tanto al Comité Ejecutivo Nacional como a los comités departamentales y delegados a nuestro Congreso Nacional Creo que es fundamental que exista una participación muy plural, muy diversa que dé cuenta representativa de los diversos sectores de trabajadores y trabajadoras que hacemos parte de la CUT Por eso esta invitación, para que todas y todas en nuestra central participemos activamente inscribiendo nuestras planchas nacionales a delegados y departamentales y el 26 de mayo masivamente salgamos a votar dándole un sí a la CUT como una expresión orgánica y la más importante de los trabajadores colombianos Actualidad, Actualidad CUT Actualidad CUT Actualidad CUT Actualidad CUT Actualidad CUT Gracias.